Más de 20 delegaciones de distintas regiones del país, como Cusco, Cajamarca, Guaraza, Ayacucho y por supuesto de La Libertad, exhibirán sus productos a un costo accesible, en la Feria Nacional Multisectorial a desarrollarse en nuestra ciudad. El ingreso será libre. Con gastronomía, con panadería artesanal y productos como café, tenemos miel, tenemos ahumados y todo. ¿Eso es lo más típico? Sí, de Oxapampa. Los lácteos cajamarquinos, el queso, manjar blanco, rosquitas cajamarquinas, también hemos traído artesanía, hemos traído gastronomía. Y bueno, vamos a degustar del rico cuy frito, frito con ceviche y vamos a tener platos cajamarquinos. Del 20 al 29 de septiembre se desarrollará la Feria Nacional de Integración Multisectorial en el Complejo Manciche de Trujillo. Artesanos de Arequipa, productores de Cajamarca, entre otros, ofrecerán sus productos con las 3B, bueno, bonito y barato. De acá, de Trujillo, para que nos vengan a visitar, estamos trayendo todo el arte de Arequipa, tejidos de baby alpaca, de alpaca, todo lo bueno, bonito y barato, por favor, los invitamos. Sin CICAP también se hará presente con su delicioso membrillo y sus distintas variedades. Lo propio hará Sánchez Carrión y Trujillo. Fiestas, hechos artísticos, con la seguridad del caso en el Complejo Manciche, también va a estar el tema automotriz, de manera que va a haber una feria bastante amplia, vienen los amigos de Vía El Salvador, de Muebles, también desde la industria, directamente a las familias trujianas, y lo que buscamos justamente de que estas actividades, como repito, reactiven la economía en la ciudad. La actividad se realiza por las celebraciones por el Festival Internacional de la Primavera y el APEC Ciudadano. La actividad se realiza por las celebraciones por el Festival Internacional de la Primavera.